Carta 3. Mi querido Urugario, me complace mucho todo lo que me cuentas acerca de las relaciones de este hombre con su madre, pero has de aprovechar tu ventaja. El enemigo debe estar trabajando desde el centro hacia el exterior, haciendo cada vez mayor la parte de la conducta del paciente que se rige por sus nuevos criterios cristianos, y puede llegar a su comportamiento para con su madre en cualquier momento. Tienes que adelantártelo. Mantente en estrecho contacto con nuestro colega Gluboso, que se ocupa de la madre, y construida entre los dos, en esa casa una costumbre sólidamente establecida y consistente en que se fastidien mutuamente, pinchándose todos los días. Para ello, los siguientes métodos son de utilidad. Primero, mantén su atención centrada en la vida interior. Cree que su conversión es algo que está dentro de él, y su atención está, por lo tanto, volcada de momento, sobre todo hacia sus propios estados de ánimo, o más bien, a esa versión eduscolada de dichos estados que es cuanto debes permitirle ver. Fomenta esta actitud. Mantén su pensamiento lejos de las obligaciones más levantares, dirigiéndolo hacia las más elevadas y espirituales. Acentúa la más sutil de las características humanas, el horror a lo obvio, y su tendencia a descuidarlo. Debes conducirle a un estado en el que pueda practicar el autoanálisis durante una hora, sin descubrir ninguno de aquellos rasgos suyos que son evidentes para cualquiera que haya vivido alguna vez en la misma casa o haya trabajado en la misma oficina. Por supuesto, es imposible impedir que rece por su madre, pero disponemos de medios para hacer inocuas estas oraciones. Asegúrate de que sean siempre muy espirituales, de que siempre se preocupe por el estado de su alma y nunca por su reuma. De ahí se derivan dos ventajas. En primer lugar, su atención se mantendrá fija en lo que él considera pecados de su madre, lo cual, con un poco de ayuda por tu parte, puede conseguirse que haga referencia a cualquier acto de su madre que a tu paciente le resulte inconveniente o irritante. De este modo, puedes seguir restregando las heridas del día para que escuezan más, incluso cuando está postrado de rodilla. La operación no es nada difícil y te resultará muy divertida. En segundo lugar, ya que su idea acerca del alma de su madre anda a ser muy rudimentaria y con frecuencia equivocada, rezará, en cierto sentido, por una persona imaginaria, y tu misión consistirá en hacer que esa persona imaginaria se parezca cada día menos a la madre real, a la señora de la lengua punteaguda con quien desayuna. Con el tiempo, puedes hacer la separación tan grande que ningún pensamiento o sentimiento de sus oraciones por la madre imaginaria podría influir en su tratamiento de la auténtica. He tenido pacientes también controlados que, en un instante, podría hacerles pasar de pedir apasionadamente por el alma de su esposa o de su hijo a pegar o insultar a la esposa o al hijo de verdad, sin el menor escrúpulo. Tercero, es frecuente que, cuando dos seres humanos has convivido durante muchos años, cada uno tenga tonos de voz o gestos que al otro le resulten insufriblemente irritantes. Explota eso. Haz que tu paciente sea muy consciente de esa forma particular de levantar las cejas que tiene su madre, que aprendió a detestar desde la infancia, y déjale que piense lo mucho que le desagrada. Déjale suponer que ella sabe lo molesto que resulta ese gesto y que lo hace para fastidiarle. Si sabe hacer tu trabajo, no se percatará de la inmensa enverosimilitud de tal suposición. Por supuesto, nunca le dejas sospechar que también él tiene tonos de voz y miradas que molestan a su madre de forma semejante. Como no puede verse ni oírse, esto se consigue con facilidad. Cuarto, en la vida civilizada, el odio familiar suele expresarse diciendo cosas que, sobre el papel, parecen totalmente inofensivas, las palabras no son ofensivas, pero en un tono de voz o en un momento en que resultan poco menos que una bofetada. Para mantener vivo este juego, tú y Gluboso debéis cuidaros de que cada uno de ellos tenga algo así como un doble patrón de conducta. Tu paciente debe exigir que todo cuanto se dice se tome en sentido literal, y que se juzgue simplemente por las palabras exactas, al mismo tiempo que se juzga cuando dice su madre tras la más minuciosa y persensible interpretación del tono, del contexto y de la intención que él sospecha. Y a ella hay que animarla que haga lo mismo con él. De este modo, ambos pueden salir convencidos, o casi, después de cada discusión, de que son totalmente inocentes. Ya sabes cómo son estas cosas. Lo único que hago es preguntarle a qué hora estará lista la cena y se pone hecha a una fiera. Una vez que este hábito esté bien arraigado en la casa, tendrás la deliciosa situación de un ser humano que dice ciertas cosas con el expreso propósito de ofender, y sin embargo, se queja de que se ofendan. Para terminar, cuéntame algo acerca de la actitud religiosa de la vieja señora. ¿Tiene celos o algo parecido de este nuevo ingrediente de la vida de su hijo? ¿Se siente quizá picada de que haya aprendido de otro, y tan tarde, lo que ella considera que le dio buena ocasión de aprender de niño? ¿Piensa que está haciendo una montaña de ello, o por el contrario, que se lo toma demasiado a la ligera? Acuérdate del hermano mayor de la historia del enemigo. Tu cariñoso tío, Scrutopo. Carta 4. Mi querido Rugario, las inexpertas sugerencias que haces en tu última carta me indican que ya es hora de que te escriba detalladamente acerca del penoso tema de la oración. Te podía haber ahorrado el comentario de que mi consejo referente a las oraciones de tu paciente por su madre tuvo resultados particularmente desdichados. Ese no es el género de cosas que un sobrino debiera escribirle a su tío. Ni un tentador subalterno al subsecretariado de un departamento revela, además, un desagradable afán de eludir responsabilidades. Debe aprender a pagar tus propias meteduras de pata. Lo mejor, si es posible, es alejar totalmente al paciente de la intención de rezar en serio. Cuando el paciente, como tu hombre, es un adulto recién convertido al partido, del enemigo, la mejor forma de lograrlo consigue en incitarle a recordar o a creer que recuerda lo parecido a la forma de repetir las cosas de los loros que eran su plegaria infantil. Por reacción contra esto, se le puede convencer de que aspire a algo enteramente espontáneo, interior, informal y no codificado. Y esto supondrá, de hecho, para un principiante, un gran esfuerzo destinado a suscitar en sí mismo un estado de ánimo vagamente devoto, en el que no podrá producirse una verdadera concentración de la voluntad y de la inteligencia. Uno de sus poetas, Coleridge, escribió que él no rezaba moviendo los labios y arrodillado, sino que, simplemente, se ponía en situación de amar y se entregaba a un sentimiento implorante. Esa es exactamente la clase de oraciones que nos conviene, y como tiene cierto parecido superficial con la oración del silencio que practican los que están muy adelantados en el servicio del enemigo, podemos engañar durante bastante tiempo a los pacientes listos y perezosos. Por lo menos, se le puede convencer de que la posición corporal es irrelevante para rezar, ya que olvidan continuamente, y tú debes recordarlo siempre, que son animales y que lo que hagan sus cuerpos influye en su alma. Es curioso que los mortales nos pinten siempre dándoles ideas cuando en realidad nuestro trabajo más eficaz consiste en evitar que se les ocurran cosas. Si esto falla, debes recurrir a una forma más sutil de desviar sus intenciones. Mientras estén pendientes del enemigo, estamos vencidos, pero hay formas de evitar que se ocupen de él. La más sencilla consiste en desviar su mirada de él hacia ellos mismos. Haz que se dediquen a contemplar sus propios méritos y que traten de suscitar en ellas, por obra de su propia voluntad, sentimientos o sensaciones. Cuando se propongan solicitar caridad del enemigo, haz que, en vez de eso, empiecen a tratar de suscitar sentimientos caritativos hacia ellos mismos, y que no se den cuenta de qué es eso lo que están haciendo. Si se proponen pedir valor, déjales que en realidad traten de sentirse valorados. Cuando pretenden rezar para pedir perdón, déjales que traten de sentirse perdonados. Enséñales a medir el valor de cada oración por su eficacia, para provocar el sentimiento deseado. Y no dejes que lleguen a sospechar hasta qué punto esa clase de éxito o fracaso depende de que estén sanos o enfermos, frescos o cansados en ese momento. Pero, claro está, el enemigo no permanecerá ocioso entre tanto. Siempre que alguien reza, existe el peligro de que él actúe inmediatamente, pues se muestra cínicamente indiferente hacia la dignidad de su posición, y la nuestra, en tanto que a espíritus puros, y permite de un modo realmente impúdico que los animales humanos arrodillados lleguen a conocerse a sí mismos. Pero incluso si él vence tu primera tentativa de desviación, todavía contamos con un arma más sutil. Los humanos no parten de una percepción directa del enemigo como la que nosotros, desdichadamente, no podemos evitar. Nunca han experimentado esa horrible luminosidad, ese brillo abrasador e hiriente que constituye el fondo de sufrimiento permanente de nuestras vidas. Si contemplas la mente de tu paciente mientras reza, no verás eso. Si examinas el objeto al que dirige su atención, descubrirás que se trata de un objeto compuesto, y que muchos de sus ingredientes son francamente ridículos. Imágenes procedentes de retratos del enemigo, tal como se apareció durante el deshorroso episodio conocido como la encarnación. Otras, más vagas, y que puede que notablemente disparatadas y pueriles, asociadas con sus otras dos personas, puede haber, incluso, elementos de aquello que el paciente adora, y de las sensaciones físicas que lo acompañan, objetivado y atribuido al objeto reverenciado. Sé de algún caso en el que aquello que el paciente llamaba a su dios estaba localizado, en realidad, arriba y a la izquierda, en un rincón del techo de su dormitorio, o en su cabeza, o en un crucifijo colgado de la pared. Pero, cualquiera que sea la naturaleza del objeto compuesto, debes hacer que el paciente siga dirigiendo a éste sus oraciones, a aquello que él ha creado, no a la persona que le ha creado a él. Puedes animarle, incluso, a darle mucha importancia a la corrección y al perfeccionamiento de su objeto compuesto, y a tenerlo presente en su imaginación durante toda la oración, porque si llega a hacer la distinción, si alguna vez dirige sus oraciones conscientemente, no a lo que yo creo que sois, sino a lo que sabéis que sois, nuestra situación será, por el momento, desesperada. Una vez descartados todos sus pensamientos e imágenes, o si los conserva, conservado reconociendo plenamente su naturaleza puramente subjetiva, cuando el hombre se confía en la presencia real, externa e invisible que está con él allí, en la habitación, y que no puede conocer como ella le conoce a él. Bueno, entonces puede suceder cualquier cosa. Te será de ayuda para evitar esta situación, esta verdadera desnudez del alma en la oración, el hecho de que los humanos no la deseen tanto como suponen. Se puede encontrar con más de lo que pedían. Tu cariñoso tío, Scrutopo.